Saludos y bienvenidos al segundo episodio de Hablando Claro con Antonio y Carlos. Estamos muy felices porque hoy hablamos de muchos temas, temas como la controversia de Residente y Despacito con la compañía de turistas. Siempre que empezamos a introducirlo, tú haces desabos y después no haces desabos nunca más. La gente que ha visto los dos episodios, por los primeros 15 segundos nada más, piensa que se estuvo y tú hablas así siempre. Carlos, yo hablo así siempre. Es verdad. No, pero en este episodio hablamos un poco de deporte otra vez, hicimos nuestra sesión clásica de deporte, hablamos un poco de baloncesto, de béisbol. Hablamos de lo bien que le fue a los puertorriqueños en el béisbol, este pasado fin de semana, hablamos también del eclipse. Tuvimos de la Selección Nacional de Puerto Rico, que hoy se anunciaron los 12 magníficos, dimos en la lista oficial del equipo. Así que si quieres saber eso, tienes que escuchar esa parte. Y hablamos un poco de boxeo, de la pelea de Cotto y de McGregor, que son este sábado, dimos nuestras proyecciones y otros temitas, como la canción de Despacito y la pendeja del turismo. Exacto. Y hicimos nuestras recomendaciones de cine y series, de películas y series, que realmente nosotros humildemente hemos visto y se las recomendamos. Y muchas cositas chéveres. Yo creo que la van a pasar bien, de verdad. De verdad, mira. Van a pasarla bien. Mira, por favor. Escúchalo, no le des top. No, no. No pares, no pares. Hablando claro, no te tengo ya confianza. Y mira, mija, a mí, las cuentas claras y el chocolate espeso. Pero algún día, de mi amor... Pacatapá. Bueno, mi gente, bienvenidos al segundo episodio de Hablando Claro, con Antonio y Carlos. Esto sonó a... Esto a... A M, ¿verdad? Sí. Radio M, definitivo. Con Carlos y Antonio. Aquí con Antonio y Carlos, en su programa Mañanero, por Radio Isla. Estamos aquí, vamos a hablarles de un par de cositas bien chéveres hoy a Antonio. Este... Sí, vamos a empezar con lo viral que se fue en cuestión de deporte en este pasado. Fine de semana. Y también vamos a hablar un poco de cine y de mierdas que nos gustan a nosotros. Vamos a hablar de lo de Cabrón. Hoy es el fucking eclipse. Cabrón, está pasando ahora mismo. Está pasando el eclipse. Ya empezó el eclipse. Lo que pasa es que nosotros, pues, no hemos salido de esta cueva. Salimos demasiado tarde ayer de una... No, yo estoy asustado, de verdad. Yo no me compro las gafas. Exacto. Yo no sé si yo puedo verlo. Me dicen que leí que con solo verlo... O sea, que tiene la posibilidad de que, aunque lo veas varios segundos, sin protección, te puedes quedar ciego. Te puedes quedar ciego, sí. Y eso está como que es demasiado... Sí, mano. Yo no... Yo prefiero no tomarme el riesgo. Exacto. Tómalle fotos. Yo lo veo. Pero la cosa es que es un eclipse bastante histórico, Antonio. Me parece que no ocurre uno de tal magnitud desde la década de los 70, que tú y yo todavía no estábamos vivos. Y quizás no vuelva a ocurrir uno de aquí a otros 40 años más. Siempre están diciendo esa mierda. Sí, ¿verdad? Siempre están diciendo que este eclipse no se va a dar en 100 años. Hay cojones de eclipses, ¿verdad? Y como que siguen todos los años en eclipses. Como que lunar, solar. No, pero solar, lunar de acá, del hemisferio de acá, ¿sabes? Yo no sé nada de astro... Astrología. Física, de astrología, ni de astronomía, ni de los astros de Houston. Tú casi no sabes cosas de... De astros, sí. Esto... Pero sí, gente, en verdad, espero que no estén viendo el eclipse ahora mismo si no tienen las gafitas. Unas gafas comunes no te van a ayudar a ver el eclipse. Ya lo dijeron. No te tires con tus gafas de sol comunes. Crea tus gafas con... No sé. No crees tus gafas. No crees tus gafas. No crees tus gafas. No crees tus gafas. Este fin de semana estuvo un poquito más tranquilo. Estamos en esa etapa del año donde el único deporte profesional importante que se está dando es el béisbol. Así que, pues, yo estoy gozando, pero ustedes los que no... No ven tanto béisbol. No ven tanto béisbol. Están un poquito en la maliel. Todavía no hay baloncesto. Fútbol americano todavía está en pretemporada. Y sí, ahí a los que les encanta el soccer o el fútbol, como yo les digo. Y todos los latinoamericanos del mundo. Y los de las carreras de caballo. Ellos siempre están gozando. Las carreras de caballo. Ellos siguen. Ellos siguen. El domingo triunfó justiciero. En la séptima. Esto es un ejemplar que... Pero tremendo fin de semana para los boricuas, mano. Y principalmente el día de ayer, el domingo. Sí, mano. Estaba el cuatro casos en béisbol. Esto es en grandes ligas. Número cuatro. Javier Báez anotó la carrera del gane para que los Chicago Cops ganaran. Con un flow increíble. Tuviste el video ayer. Si no, véanlo. Bien lindor. Exacto. Número tres. Ahí está. Lindor. Conectó su cuadrangular número 20 este fin de semana. Lo cual ya... Digo lo que dije la semana pasada. Esto ha hecho más honrón en esta temporada que en las dos pasadas. Esto junta. Número dos. Esto... Eddie Rosario está on fire, pero bien cabrón. O sea, salió jugador de la semana de la liga americana. Esto... Ayer conectó un gran cuadrangular con las bases llenas. Esto, un gran salami. Y está sumamente caliente. Y número uno. El jugador de descendencia puertorriqueña, Giancarlo Stanton, conectó su honrón número 45, cabrón. Ayer. Esto ayer domingo. Eso está cerca del récord, ¿verdad? Son 61. Una cosa así. Bueno, sin contar el de Baribón. El récord de Baribón de 70... Exacto. O 73. Está ahí, está cerca. Pero, anyway, yo entiendo que no debe estar él buscando el récord, sino como que, pues... O sea, tratar de que su equipo salga para adelante. Y... Nada, mano. Él es un caballo. O sea, él siempre se veía que iba a ser este tipo de jugador, igual que lo de Aaron Judge. El juez de los Yankees. Pero, como quiera que sea, son buenos. Son muy buenos para el béisbol, porque a la gente le gusta ver el honrón. Vi que volvieron a subir a Kenny Vargas. Kenny Vargas se mantenía en ese... En subibaja nacional. En subibaja. Sí, esto no se ha podido... Y eso que la organización esperaba más de Kenny Vargas que de Eddie Rosario. Son de la misma organización, de Minnesota. Y Eddie Rosario... De los gemelos. De los gemelos de Minnesota. Eddie Rosario ha demostrado un poquito más de... Consistencia. De consistencia en mantenerse en el equipo grande. Obviamente, después de que tuvo una temporada donde fue el jugador... La antipasada, si no me equivoco. El jugador con más triple en toda la liga americana. También esto estuvo... Llegó cuarto o quinto para el Rookie of the Year. Esto que se fue el año que en primer lugar llegó Correa. En segundo lugar llegó Lindor. ¿Sabes? Y además de que pues... El clásico mundial es... No. Bello jugó. Muy bonito. Un jugador muy, 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 muy útil. Tiene un brazo cabrón. Voy a dar el cuadro angular cuando también esto es necesario. Es de esos jugadores que... Es importante. Es importante. Kenny Valga. Es más, un jugador estilo WRT. De hecho, lo comparan mucho porque WRT empezó su carrera en los gemelos de Minnesota. Y es primera base de ambos. ¿Por qué son los gemelos de Minnesota, cabrón? Porque... Ok. Esto... Si tú ves la gorra de los Twins. Hay una T, una C y... Es esto. Una T y una C. Y tú piensas... O sea, son dos ciudades que están unidas por un lado. Y... ¿Qué más decían? Minneapolis o... Minneapolis. Una pendeja así. Entonces, pues por eso le pusieron los gemelos. Porque son Twin Cities. Porque ya conozco la de los cachorros. De Chicago. ¿Los cachorros de Chicago? Sí. No. Verdad, no sé. Ni que sabía que Cops era cachorro en español. Exacto. Yo sé que a los Bears de Chicago, de fútbol americano, le pusieron los Bears. Porque ya está. Porque estaban los Cops. ¿Y los Cops son cachorros de oso? De oso, sí. Los Cops son cachorros de oso. Sí. Cabrón, yo no me imaginaría que hay osos en Chicago. Para que tú veas. Debe haber, debe haber. Pues yo me imagino a Chicago como una ciudad y ya. Ajá. No me imagino que hay, qué sé yo, campos. Me imagino a los osos ahora mismo en la ciudad, como por ahí caminando. Cogiendo las luces. Hay osos por ahí. Ellos tienen National Parks. Ah. Tienen un par de osos. Ahí. Y el oso yogui y ese tipo de cosas. Sí, exacto, exacto. Así está interesante. Yo no sé por qué se llaman así, de verdad. Desconozco de por qué los Cops se llaman así. Pero. Le queda bien. Le queda cool, le queda cool. Mano, el equipo hace el nombre. Porque, o sea, es como que si te ponen a pensar en un oso pequeño, no es un símbolo de guerra. O sea, no es. Sí, exacto. No es agresivo, no es nada. Y es mucho más creativo que los White Sox. Mucho, mucho de los. Sí, pero los White Sox tienen, o sea, los White Sox tienen una razón. Tú sabes, es la manera antigua de. De identificar los equipos, ¿entiendes? Como que. Ustedes son los. Ok, los que tienen media blanca contra los que tienen media negra. O sea, que por esa es la razón. Por la que se llaman White Sox y los Red Sox. White, White, White. Se llaman White Stockings. Pero Antonio, en otras noticias. Se acaba de anunciar lo que será el nuevo equipo nacional de Puerto Rico para la AmeriCop. Que se estará celebrando en septiembre. Mira, acá ponme el día. La AmeriCop es este sistema nuevo que van a ser donde todos los países juegan en todos los países. Exacto. Depende en qué equipo. Ahora el baloncesto está tomando el mismo sistema que el soccer. Ok. Para hacer las clasificaciones. Eliminatoria. La eliminatoria, exacto. Está muy cool. Y pues este es el primer año en que se implementa eso. La AmeriCop es como la Copa América. Básicamente. Pero va, exacto. Pero sería como el sistema clasificatorio de la Concaga. Se van a jugar ahora un round. Es bien extraño. Como no estoy tan al día. Tengo entendido que todos los, por ejemplo, el grupo de Puerto Rico, todos los países van a jugar aquí. Y así es, Puerto Rico va a tener que ir a hacer tres viajes. Exacto. Depende de cuál es el grupo. En la semifinal se van. Y en la semifinal, exacto, la hacen en... Pero igual, la selección nacional acaba de tener una de las semanas más fuertes que ha tenido, ¿verdad? Con lo de las suspensiones, empezando primero por lo de Bollman, que hablamos la semana pasada. Pero después de hablar de Bollman, se anunció la suspensión de Ramón Clemente. Ramón Clemente. Que luego de que lo suspenden por faltar a las prácticas y por no venir a ninguna de las prácticas al principio, él anuncia su retiro de la selección de Puerto Rico. O sea, ya no va a volver a jugar en la selección. Ramón Clemente. Ramón Clemente. El jugador que menos... O sea, si se dijera que es Dani Santiago, que es... Pero Ramón Clemente fue como a... Jugó a dos años. A tres torneos importantes. Bueno, mira, era un jugador muy... Muy bueno. Muy bueno y que iba a hacernos bastante fuerte en el... No solamente... Al parecer Ramón, además de las buenas características que tenía de jugando a baloncesto en la cancha, que era un buen rebotero, fogoso, un jugador de mucha energía. Pero además de eso, parece que era de los que mantenía la unidad del equipo. Tú sabes que eso es bien importante. Un líder que está todo el tiempo motivando a los muchachos en el banco, en la cancha, que se comunica bien y perdimos un jugador así. Esa es una de las cosas que te quería preguntar. Bueno, di la lista y después de decir la lista, me gustaría que me dijera quién tú crees que de ese grupo de jugadores sería el líder. Mira, la selección oficial de Puerto Rico está compuesta por... Bueno, el jugador más veterano es Carlos Rivera. Carlos Rivera, el poingarle que lleva jugando con los Leones de Ponce muchos años. Ha estado en la selección anteriormente. De los jugadores que están ahí repitiendo en la selección, solamente veo a... Además de a Carlos Rivera, a Mike Rosario, Jao López y Jorge Bryan. Y yo entiendo que Jao López y Jorge Bryan son jugadores jóvenes todavía como para ser líderes. Yo entiendo que el anotador del equipo es Mike Rosario, ahora mismo. Y el líder del equipo debe ser Carlos Rivera. Claro, Carlos Rivera y Mike también. Mike también me entiendo que tiene el poder. Anyway, sabemos que Varea se va a incorporar en algún momento dado. Sí, después de este torneo. Lo que pasa es que, no sé si supiste, se adelantó el itinerario de la NBA por un mes. Y creo que tiene que ver con que van a quitar lo de la cuestión de que se estaban tomando días de descanso los jugadores. Y no jugaban, LeBron de repente no jugaba un día. Eso lo van a multar, LeBron adelante. Entonces, una de las cosas que implementaron para evitar que eso suceda, pues adelantaron el itinerario un poco y terminan la misma fecha. O sea, cuestión de que esos días que adelantaron son días de descanso que tienen entre medio de los juegos esos equipos. Y eso es completamente capitalismo. Porque eso es, me imagino que LeBron cogía un break, un descanso. Y, por ejemplo, hay un juego como Cleveland contra esto, yo sé yo, Minnesota. Y en Minnesota, el juego se llena. Se llena por LeBron. Por LeBron, entonces, pues sí, me imagino que jode. Pues, men, como quiera que sea, no estoy tan de acuerdo con que eso pase. Pero si es por el bien del baloncito. Sí, sí, pero gracias a eso, pues Varea tiene que empezar el entrenamiento en septiembre. Y no, los jugadores del NBA no van a poder venir a asistir al torneo. Eso es lo que va a pasar. Yo entiendo que, de verdad, no es por ser mal augurio ni nada, pero entiendo que este debe ser el penúltimo o el último año de Varea. De Varea. Yo creo que el último ciclo. El último ciclo. En la NBA. En la NBA, te digo. Yo creo que, o sea, más o menos, siguiendo un patrón, o sea, mucho ha durado, cabrón. Vamos a decir que ha durado un cojón, ¿entiendes? Sí, ya lleva más de ocho años. Y ya lleva más de ocho años. Y también de que tiene la suerte de que está en un equipo que lo quiere. Igual como que el efecto este de Javier Molina. Está en Dallas. Un equipo con el cual él ganó. Porque tiene mucho cariño ahí. Y el dueño, el dueño más famoso de los... ¿De qué pasa el carro? ¿Qué pasa el... El eclipse. Pasó un eclipse ahora mismo. Esto... Y lo vimos. Y lo vimos. Y lo quieren mucho, pero... Y además de eso, o sea, juega. Juega. El líder también. Claro. Tiene un buen historial. Tiene un buen historial en Dallas. Pero sigo pensando que sí. Que al momento donde Dallas decida esto cortarlo, duda mucho que otro equipo le vaya a ofrecer... Sí. Le vaya a ofrecerle... Un contratito como ese. Y no está mal. Tú sabes, varias tallas de... Un hombre de 32 años. Le quedan unos buenos... Tres o cuatro años en Europa. O qué sé yo. O a lo mejor en B.I. A lo mejor estoy hablando... Ya está jugando a buen nivel. Quizás baje ahora. Quizás ahora coma un poquito más de banco. Juega menos minutos. No sé. Depende de cuánto sea su orgullo. Si no quiere jugar poco, pues se va para Europa. ¿Cómo hizo Carlitos? Esto... Un poquito más orgullo se ve Carlitos que Carlitos. Como que yo he visto varias... No tener ningún tipo de problema con... Con venir del banco y aunque le den dos minutos... Pues en esos dos minutos tratar de cambiar el juego... Esto... Sí, se mantuvo en un equipo. Carlitos, gracias a su orgullo y otro tipo de problemas... ¿Verdad? Tampoco... Tampoco es todo culpa de él, pero jugó en casi toda la liga. Exacto. Jugó como ser equipo. No, y... Exacto. Y Carlitos tuvo jugadores que fueron... O sea, hubo gares que eran starting line-up. En equipos donde estuvo Carlos Arroyo. Que yo entendía que él no era mejor jugador que Carlitos. Exacto. Y... Pues por aquí hay razón. Quizás por él mismo. Quizás porque el ego. Quizás por la relación que pudo haber tenido él con el dirigente. Pues no sé, tío. No sé. Pero Varea es otro tipo de jugador en cuestión de actitud. Que a veces es bueno, a veces es malo. A veces la actitud de Carlitos, así como que tan malo como para los coaches, nos ha salvado de mucha. No, pues claro. En el nivel de selección nacional, esto... Él ha sido el embajador del equipo por todo este equipo. No, esa cría. Que la tiene Varea también, pero de una manera un poco diferente. Para terminar... Está bien cool la preselección. Me pompea mucho. Sí, mano. Caras nuevas. Quiero verla. Quiero ver... O sea, me estabas comentando sobre el... Te quería preguntar sobre el hijo de Ramón Rivas. Sí, mano. No lo he visto jugar. Viene de colegio a la hora. Jugó en Kansas City. Creo que en North Carolina. O sea, un tipo que tiene buena experiencia, con buenas universidades allá. Tiene que venir con un nivel de balancesto que nos va a ayudar. Además, es un 6-10 que tiene estatura y creo que tiene manejo de balón, tiro a distancia. Estoy loco por verlo, en verdad. Algo que me pompea mucho de la selección es que yo no conozco casi ningún nombre. Los que conozco son por escucharlos, pero no los vemos jugar porque están en la universidad por allá. Tú no tienes esos juegos con tanto acceso en tu televisor. Así que nada, yo estoy positivo. Creo que también eso va a ayudar mucho a la selección. Hay jugadores acá que se tenían riñas. Que había como pequeñas riñas que no ayudaban tanto a que la selección fluyera más, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Y ahora, borrón y cuenta nueva. Tenemos 12 jugadores nuevos. ¿Cómo es el que ocurre? Vamos a ver. Exacto. Confiadísimo. Confiadísimo. Y terminamos con la sección de balancesto. Y antes de terminar con nuestra sección de deportes por hoy, para hablarle otras cosas. Antonio, el sábado es la pelea de Mayweather y McGregor, la doble M. ¿Este sábado? Sí, este mismo sábado, 26 de septiembre. Y también se celebra, digo, 26. No sé qué de septiembre no es, de agosto. Sí, sí, Antonio, el 26 de agosto es la pelea de este sábado. Y es una noche que comparte cartelera. Bueno, son dos carteleras distintas, pero en la misma noche, y además de McGregor y Mayweather, pelea Miguel Cotto con el hombre conocido como el japonés. Porque no sabemos, en verdad es Kamegai, creo que es. O Kamegai, no sé cómo se pronuncia. Pero va a ser una pelea interesante para Cotto que viene de un año sin pelear ya y pues va por otro campeonato mundial. Ojalá se le dé esto, ya en esta carrera de Cotto cualquier cosa que haga es ganancia, ¿verdad? Claro, claro. Y parece que se vendieron bien las taquillas, a pesar de que es el mismo día de la pelea de Mayweather, pero que se debe a los carros que está la jodida pelea de Mayweather. Pero nada, mi pronóstico es que gana Cotto esa pelea por knockout en tres rounds. Oye, ¿qué pasó con la de Verdejo? La de Verdejo entiendo que no es en esa fecha, fue un error que cometimos. No, no, creo que la pelea de Verdejo se pospuso. En septiembre 9. Pero creo que se pospuso. No sabremos, no sabremos hasta mañana, pero hasta lo que tenemos seguro es que esas dos peleas son el sábado, Antonio. Y nada, hay que verla. Así que en el próximo podcast estaremos hablando sobre los resultados de esos dos combates. Ojalá, ojalá, ojalá que nos dejen un buen sabor en la boca. De verdad, como anoche. Esta sección deportiva pues he traído a ustedes gracias a Guasabara Fitness. Guasabara Fitness, vive fit. Dele like en sus redes sociales, Facebook, Instagram y Tinder. Así que pasamos a otros temas, Antonio. ¿Viste lo de la canción Despacito con la cuestión del turismo en Puerto Rico? Me encojaron un poco. Me encojaron un poco porque las cosas no están como para estar dándole a Luis Fonsi y a Daddy Yankee. Y esto... 700 mil dólares. Por eso. O sea, no creo que eso sea... O sea, a ellos no les hace falta, cabrón. Están, tienen la canción viral, tienen el hit, ¿sabes? La canción más escuchada de YouTube. La canción más escuchada, sí. Brother, ¿sabes? Como que, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Sabes? Como que qué diferenciaría, ¿entiendes? Dale, dásela. ¿Entiendes? Dásela al... Y más, después de que te pusiste a hablar mierda, especialmente de Yankee y Luis Fonsi, se pusieron a hablar mierda cuando salió esto... Maduro, presidente de Venezuela, y le hizo una parodia como parte de... O sea, parodia no tanto, sino como que le cambió la letra con motivo político de campaña. Y salieron quejándose de que no, de que cómo así, usar mi canción para eso, papá, papá. Pues mira, ya que te quejas de esto, pues dásela a Puerto Rico, que es completamente un gobierno... O sea, si estás en contra de los gobiernos estos socialistas y comunistas, pues vete con el gobierno más capitalista que hay en el Caribe, que es Puerto Rico. Mira, y si ya la canción, sin querer, está trayendo turismo a Puerto Rico, gracias al video y lo que sea... La perla. Bueno, no, no, tú no ganas nada. 700 mil dólares no son nada para lo que ellos tienen, ¿entiendes? Daddy Yankee, 700 mil dólares, eso es... Por eso, me parece estúpido con cojones. Pero, y obviamente, pues, uno que no pasa, uno que no deja pasar una, esto... Y hablando de socialismo y comunismo, pues, René Calle 13, Residente, ofreció su canción Hijos del Cañaveral, esto que es un tema estilo latinoamérica, pero más específico sobre Puerto Rico. Con la identidad puertorriqueña. Con la identidad puertorriqueña, muy bueno. Bueno, parece que, parece una asignación de Día de la Puerto Riquinidad que hizo Calle 13. Exacto, fíjate, ese disco, nuevo de Residente, no tiene tantos temas, qué sé yo, no va a sonar, no está sonando, el disco está como calladito, él está tirando los videos poco a poco, los videos están, unos visuales bien bonitos, los está dirigiendo él y todo, pero especialmente Hijos del Cañaveral, es una canción que cuando la escucho y se me... Se te hincha el pecho. Yo me siento, el feeling llega, es una canción bien bonita y es sobre la historia de la identidad de Puerto Rico, además de eso. Entonces, tengo entendido que lo que va a hacer es que va a grabar un video, el próximo video que va a grabar es de Hijos del Cañaveral, entonces supongo que usará visuales de los sitios más, qué sé yo, bonito y con posibilidades turísticas en Puerto Rico para que se pueda usar en la campaña de turismo, así que eso es lo que veo que es el plan de René. Ojalá que lo que hizo Residente sirva como ejemplo para que otros artistas den los temas, o sea, especialmente para la caduza puertorriqueña. O sea, dudo mucho que el gobierno puertorriqueño, especialmente siendo PNP, vaya a coger la canción de Calle 13, que ha sido antagónico, como bandera. Dudo mucho que la vayan a coger como bandera. Lo más o menos la van a usar porque tú no rechazas algo gratis y la canción está bien cabrona y no puede ser tan ridículo como decir no por la ideología del otro. Pero sí sé que la van a usar con las muelas de atrás, ¿entiendes? Ellos querían Despacito, ellos querían a Daddy Yankee, que ampliamente, pues, no es PNP, pero es esto, anexionista, o sea, vimos cómo defendió a McCain, o sea, cómo apoyó a McCain en la campaña electoral del 2008. Su apellido es Yankee. Su apellido es Yankee, exacto. Esto, pero, y además de que Despacito está más, está pegado, o sea, Despacito está completamente, ¡bravo! No, virales. Pero, coño, que otros artistas, o sea, hay un montón de canciones bien, bien cabronas, o sea, de este país, ¿entiendes? Si algo tiene Puerto Rico, mano, si algo no estamos pasando a la crisis, es músico. Es músico. Y lo sabes tú, tú tienes una banda, ¿verdad? Sí, yo tengo una banda. Y yo tú, yo también, ¿verdad? Sí, yo tengo una también. Deberíamos hacer un merch de ambas. ¿Cómo se llama? La mía se llama Rivera. La mía se llama Destino, cabrón, de verdad. Mira, papá, ya podemos... Bueno, ya pasamos el momento donde estamos besándonos nosotros mismos musicalmente y lambiéndonos el ojo mutuamente. Así que hay que cambiarle... No, en verdad, artistas de Puerto Rico, vamos a seguir haciendo buena música. Eso es lo que sabemos hacer. Sean sinceros con ustedes mismos y saquen música que de verdad... Coño, exacto. Sí, sí, que de verdad te toque. Música que de verdad... Y especialmente a la situación del país. A la situación del país. Exacto. Como que estamos mierda, necesitamos turismo. Necesitamos que la industria es la que en Puerto Rico esto sobresale, esto sobresalga más. Bueno, pues sí, que usar la música como llave que se use. O sea, yo entiendo que sería más cool como que hiciéramos como que la casa museo la de Yankee. Yo entiendo que eso es para el turismo, por lo menos. O sea, vamos a ir allá a Villa Kennedy, vamos a coger la casa de Yankee, lo ponemos, hacemos pan, y ponemos fotos de la historia. Con muchas fotitos de él. O el primer museo del reggaetón, yo no sé, cosas así, que atraiga turismo para esa mierda. Estoy seguro que va a la casa de Yankee como Bob Marley, como otra leyenda. Yo sé que estoy poniéndolo, no quiero comparar a Yankee con Bob Marley, pero... Por más haters que tú seas del reggaetón, por más que tú odies el reggaetón, tú tienes que estar consciente de que lo que ha hecho ese señor ha sido más o menos de ese nivel en cuestión de llevar un género al globo terráqueo. Y pues estamos hablando de Ganar Chavo, no estamos hablando de... No vamos a hacer un museo de Bob Marley en Santurce, no vamos a hacer un museo de los Beatles en Santurce. Ah, de Majelo, quizás sí, de Majelo también, está chévere, o Héctor Lavoe, en Ponce, lo que sea, whatever. Pero si quieren ahora algo, vamos a hacer, qué sé yo, pongan los... Mira, este calzoncillo es el que usaba desde Yankee cuando compuso la gasolina con el Didi, o qué sé yo, whatever. Esto, pero nada, eso, cabrón, estaba pensando en besarnos. Si nos besamos un rato, quizás ganamos tiempo, ¿verdad? Métale, pues, ¿qué nos recomiendas? Vamos a hacer esto, vamos a empezar hasta esta sección donde Carlos va a recomendar una película, esto que puedan ver en Netflix, que sea, pues, esto... Sí, qué sé yo, diferentes estándares toda la semana. Exactamente, y yo voy a recomendarles una serie bien mierda, pero buena, para mí, pero bien mierda también. O sea, como que si la ven y no les gusta, no vayan a decirme como que... No le saquen cosas en cara, Antonio. Exacto, por favor. Porque él le está advirtiendo desde ahora que es una mierda esa. Es una mierda, pero que puede ser que te guste. Sí. Mira, pues, la película que yo voy a recomendar esta semana, Antonio, es una película que se llama Hot Fuzz. No sé si tú la has visto. ¿Tú la has visto, Tony? Yo la vi, yo la vi, la vi muy buena, me gustó mucho. De hecho, creo que es mi favorita de esto... De Edgar Wright. De Edgar Wright. Sí. Y me encanta que, me encanta que, o sea, los actores... Simon Pegg. Simon Pegg. Nick Frost. Este, mira, estoy tratando de recomendar, voy a estar recomendando películas que estén accesibles, que estén en Netflix, por lo menos, o Hulu, o lo que sea, que tú puedas verla cuando tú quieras. Por lo tanto, pues, de las películas que están en Netflix ahora mismo, Hot Fuzz, me parece una película súper divertida. Es una película de este policía que es extremadamente buenísimo. Es un policía que hace tan bien su trabajo en la ciudad. Es de los duros. Exacto. En Londres, que estaba haciendo quedar mal a todo el cuerpo policíaco de Londres, y entonces los sargentos lo mandaron a este pueblito donde no ocurre nada. Allí, a tener un puesto de sargento también. Entonces, nada, una cosa lleva a la otra. Una teoría de conspiración que hay en el pueblito, de asesinatos que hay, un serial killer suelto por ahí, y él tiene que resolverlo. Súper interesante, es una película muy graciosa. Edgar Wright es un director de primera. Y la química que hay entre, porque esto, bien en estilo película policíaca, te tiran este policía que es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y el torpe. Ajá, un policía que es torpe. Sí, un body cop movie que son películas como lo que hacía Jackie Chan con Owen Wilson, Rochauer. Exactamente. Películas donde, ah, Bad Boys, este. Entonces, como que está típica de que el bruto, el policía bruto termina siendo a veces el más genio, porque es el que te tira esto. Las pistas. Las pistas. Las pistas sin querer, sin saberlo. Exacto. Y para mí está sumamente graciosa esto. Y muy bueno, de verdad. Sí, de verdad que vayan a verla. Siéntense en Netflix, pongan Hot Coses, es una película bien fácil de ver. No dura ni dos horas. Esa gente va a verla, te ríes un buen rato y disfrutas de una buena película. Exacto. Bueno, pues la serie bien mierda que yo vi. Se llama así la sección, la serie bien mierda. De Antonio. De Tony. La serie bien mierda de Antonio Sánchez. Esto, yo les voy a recomendar, esto es una serie que salió en Netflix, esto hace muy poco, que se llama Atypical. 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 En una serie esta, estilo Boy Meets World, una serie estilo Malcolm in the Middle, y no me refiero al estilo de grabarse, sino al estilo de que se centra en un adolescente y todo lo que rodea alrededor de él. Este adolescente es autista. Entonces, pues ahí es que la serie coge ese tono diferente. Porque te tiran, pues, te presentan lo difícil y lo complicado que puede ser para una familia con un hijo autista entrar en la etapa donde el chamaco tiene 18 años. Y él no es, o sea, el autismo de él no es, es bien pequeño. Es funcional. Es funcional, pero como quiera que sea, pues se nota. Y en la, o sea, está entre esta raya donde él puede ir a la escuela, puede hacer un montón de cosas, puede tener, empieza a nacer sexual. Y no digo que se empiece a masturbar, digo que empieza a él a querer tener una jeva. Esto, que se tapa que todo el mundo la pasa, es verdad que tú la pasaste a los 24, pero. Exacto. Un 24 años porque empecé a, algo despertó en mí y yo, espérate, yo tengo falo. Exacto. Y el no sexual. Guasapara Fitness. Y como también, pues, la mamá que es sobreprotectora porque está acostumbrada a protegerlo y no puede dejarlo, no puede dejarlo esto ir. Y es bien graciosa porque surgen una serie de cosas bien graciosas, esto y otra un poquito no tan graciosas que, pues, es algo que, o sea, no te va, es que te va a dar una pavera. Pero es muy buena, es muy buena esto. Pero Rodent Tomatoes dio como un 93. Ah, eso es bien importante. Así que, pues, tú sabes que esos cabrones lo que digan. No, no son pendejos, ¿verdad? Están viendo películas y series todo el tiempo y dando rating bien mierdas. Pero, no, suena súper bien la serie. De verdad, está en Netflix, es de Netflix, así que pueden verla en todos los idiomas del mundo. De las películas que íbamos a ver ayer, digo, en la semana del cine, en verdad, no fuimos a verla. No fuimos a verla, digo, sí, no pudimos verla. Pero yo fui a ver Dunkirk. ¿Por qué? Y, de verdad, es una película que tienen que ir a ver en el cine porque es una experiencia de cine. No vas a tener la misma experiencia si la ves en tu casa, en una computadora con una bocinita. Estamos hablando de una experiencia auditiva principalmente. Además de los visuales, que están brutales, la historia es tremenda también. Pero auditivamente, tú necesitas estar en la sala de cine, verlo en pantalla grande, con todas esas bocinas explotándote. Tú vas a sentir, yo estuve con los zumbidos de las explosiones todo el día, escuchándolo ahí. Y es una película que, de verdad, les recomiendo mucho. Me hizo llorar. Yo era un rato, fui, yo falté a mi graduación. Yo me gradué de la UPI ahora y falté. Este cabrón, este caso no fue a la graduación. No fui a la graduación para ir a ver la película de Dunkerque. En verdad no fue por eso. Simplemente fui a ver Dunkerque y me acordé de la graduación. Mientras estaba en Dunkerque a las 10 y media. A las 10 y media de la mañana, cabrón, solo. Estaba toda su clase de la duanda a un lado de la carretera graduándose y él al otro lado en Plaza de la América. Viendo a Dunkerque solo en una sala. Está cabrón porque tu bachillerato es en cine, ¿verdad? En cine, sí. O sea, me tuve que, tuve que ir a hacer lo que de verdad pedía mi corazón. Esto, bueno, ya saben, ahí tienen esas dos cositas. Vamos a recomendarle más durante la semana que viene y vamos a hacer, pues, también si nos pueden escribir los comentarios de la foto o donde sea, nos pueden escribir. Si quieren que hablemos sobre algún tema en específico, esto... Sí, por favor, exacto. Nos podría ayudar bastante. Podemos... También deberíamos, ¿sabes qué? Deberíamos como que también hacer una recomendación musical de esto, ya que... Ah, exacto. Esto no sería chévere, ¿verdad? Como que... Sí, dale. ¿Quieres tirar toda la hora? La gran mayoría de las personas nos conocen por la música o comedia, o comedia también. Bueno, pues, yo recomiendo Brian Myers, es una banda independiente muy buena. No, bueno, de verdad, ahora mismo estoy hookeado, déjame ver, que estoy escuchando... Estoy escuchando Salsa. Estoy escuchando... Sí. Le recomiendo... Mira, le recomiendo el quinto disco de La Polo Sound. Uf. El cinco, de verdad. La Polo. Le recomiendo bien cabrón, no se van a arrepentir. Sí, man. Yo estaba escuchando... Esta semana, no sé por qué, volví a empezar a escuchar The Strokes, la banda. The Strokes. Y estoy bien hookeado con el disco de Rooms on Fire. En verdad, es un disco bien chévere. Le recomiendo ese disco esta semana. Y como una banda independiente que también, si no me has escuchado, de verdad, le recomiendo Ile. Qué mierda, traté de tirarme ahí una... Ilevitable, el disco es Ilevitable. Esto... Oye, by the way, este jueves... Hay dos parties cabrones que quisieran antes de terminar anunciar. Este jueves va a haber un party cabrón en el Boricua, en Río Piedra. Va a estar Misagallo a las 10 de la noche y Blue Bambú a las 11 de la noche. Blue Bambú no se presenta hace mucho tiempo. Y si no he escuchado Blue Bambú, de verdad, esa sí que es una recomendación musical. Su guitarrista, J.K. Pérez, estaba en España, estaba en otros países presentando su música y aprendiendo y supongo que haciendo cosas. Y vuelvo, volvió a Puerto Rico y va a... O sea, vuelve... O sea, estaba guisando él solo, pero creo que la banda como tal, Blue Bambú, esto va a hacer ese encuentro este jueves a las 11. Y va a estar abriendo Misagallo y eso va a estar bien cabrón. Esto... Y otra cosa, el miércoles... Este miércoles no. El de arriba. Esto. Vayan apuntando la fecha, el 30 de agosto. Los Ribera Estinos van a estar celebrando su primer aniversario. ¿Es su primer aniversario? Su cuarto aniversario. Esto. Su primer aniversario del tercer aniversario. Eso es lo que... Como que... Esto... Va a ser el primer aniversario de GR Group. Eso sí. So, como que de verdad están todos bienvenidos y... Al varadero. Al varadero. Que es la Ponce de León, cerca de la Universidad Sagrado Corazón. Vayan allá, fuimos el miércoles pasado, se pasa súper bien. Oye, va a haber estos Happy Hour de Corona, de Finlandia, estos... Ahí está, ahí Alita, 25 centavos hasta las 11 de la noche. Oye, y venimos con un mazacote, venimos con la banda, hermano. O sea, hace tiempo que no... Hace tiempo que no tocamos con la banda, nosotros estamos ensayando. De hecho, vamos a un ensayo ahora. Vamos a un ensayo ahora, estamos un poquito... Por eso, estamos tan libres. Estamos cerrando hoy, un poquito antes de lo usual. Pero estamos ahí. Que lo usual es un episodio nada más. Así que esto se va a convertir en lo casi usual ya. Pero sí, estamos practicando con la banda porque queremos llevar un show bien chévere, el 30, y queremos que no falten a ese show porque la vamos a pasar bien cabrón. Sí, mano. Esto no es acorillo. Estamos súper. Sí, compo, gracias por escucharnos en el segundo episodio de Hablando Claro. Yo creo que ese es el tono con el que lo presentamos. En el primer episodio tú lo hiciste así. Hablando Claro. Con Carlos y Antonio, hasta que se nos ocurra lo mejor. Pero nada, gente, gracias. Nos vemos la semana que viene. Están cabrones por escuchar hasta acá a dos tipos hablando mierda bien cabrón. Todavía nos ha apuestado la boca un poco. Nos levantamos y no nos hemos lavado la boca, así que... Un saludito, exacto. Estamos, si ven que estamos medio dormidos, es porque ayer estuvimos hasta las 7 de la mañana. Bueno, no, hasta... Hasta las 5. Hasta las 5 y media de la mañana. Es lo que recogimos. Grabando el nuevo video que va a salir de la banda Mise Gallo. Esto, que estuvimos ahí pasando la cabrón, así que un saludito al corillo si le escucho a esto. Y por eso estamos medio dormidos. Y además tenemos un ensayo ahora, so, tuvimos que irnos. Así que nada, con vos. Muchas gracias, besitos. Besitos en el pecho, besitos en el pecho a todo el mundo. ¡Suscríbete al canal!